Música Bueno chicos, estamos aquí, tuvimos problemas para entrar como 3 horas perdidas Bueno, 2 horas perdidas, ahorita va a llover, miren Pero vamos adentro, porque le pusimos la fecha Y pues ahorita vamos a entrar a ver que tal Y nos dejaron pasar en Yane Tuvimos que problemas, pero vamos 2 horas adentro del coliseo Te digo que está bien Y mañana vamos al otro acá Necesitamos tantas horas aquí, vamos Dion, rápido Así que vamos para el choque 2 horas aquí Y ello Guapi, camina, Yane, camina mi amor Bueno, estamos acá adentro chicos Y está lloviendo, mal día Mala leche, no está lloviendo Estamos aquí adentro del coliseo Esta vaina está súper grande Saben que aquí hacían batallas Todo Miren la estructura ahí Una cosa de loco Este lugar Te lo juro que sí, esto está gigantesco De loco total Loquísimo Aquí vamos Miren así es, así adentro Los baños Ya les enseñé Los baños están como terribles Sucios Feos El piso mojado Todo Pero bueno Así era un poco negativo Pero lo demás está brutal O sea, miren Miren chicos Aquí vamos para subir al otro piso Ay Dios Y yo en tapones Obvio Y en un traje largo No venía el coliseo Muy inteligente Como siempre ¿Verdad? Mira el león Ahí vamos Vamos chiquitos Venga la llana Está agotados Ay debimos agarrar el elevador chicos Ay chucha Ay yo estoy agotado Ay vamos llegando Ay no Estamos en la parte de arriba Ay no yo no puedo más Ay te lo juro padre De la lluvia Miren Ya estamos adentro En la parte de arriba Esta disque es super Esto es tan increíble Vamos a buscar allí así Miren Esta es una brutalidad Venga ya acabo Miren 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 esa caja Tienda de survenil Todo acá adentro Obvio Miren Survenil Toda la cosa Esto es dentro El coliseo Mira Ahora vamos a bajar Ay no 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 Miren Miren ¿Qué cosa? What? Ahorita pues Miren Estoy en el palacio Ay que yo decido Sí Miren Miren Esas nubes Chicos Horribles No pero si tenemos Abrigos Miren Wow Yo también Miren chicos Miren este clima Horrible O sea Una cosa De loco Esto Esto está feo Mi amor Yane ven O sea No va a agarrar El agua O sea ¿Cómo es posible Este suceso Que el agua No va a agarrar Aquí O sea Y yo en tacones Obvio Obvio Muy fashion Muy fashion Ve amor Vamos a ver acá Brutal Chicos Ven Yane Ey Agarra tu gorra Chuchi No va a agarrar el agua Ya vamos a buscar puestos Vamos No vamos para abajo Yane ven El día Está terrible Chicos Ya no va a agarrar el agua El agua El lento Diez No vamos Porque ya el agua No va a agarrar Pero recolición Está brutal Otro nivel Queríamos recorrer más Y va a estar Pero no Porque la copia Uff Mi amor La lluvia No agarró La agarró Puta madre Janet Muy bien Bueno chicos Y chicas Ya seguras Que llegamos Ahorita mismo Me voy a poner a estudiar Así que por escuchar Son las 1 de la mañana Y me tengo que poner a estudiar Me limpie Mi piercing Todo Me limpie la cara Me quité el maquillaje Me encantó El coliseo romano Fue una cosa De loco Llovió Nos mojamos Todo O sea De todo Ya no podía grabar Porque nos habíamos mojado Y pues sí Lo que hice fue Comprar comidita Oye ¿Y qué creen? Compré un bacardí acá Porque el mío Que compré Lo dejé en la casa Chicos 25 dólares Ese bacardí chiquito Y en la casa Ese cuesta como 12 o 15 Y el galón grande Cuesta 25 O sea Esto es real Dije yo Bueno Lo tenemos que recoger Para mañana Porque mañana Nos tenemos que ir A otro lado Y pues sí Compré KFC Si pueden ver Lasañita Pasta Y bueno En antes Me comí la lasaña Ya no le hice tetita Y no se la comió Ni modo Ahí están dormiditos Y grifito también Así que como les digo Me voy a poner a estudiar Tengo Mucho Bueno Tengo un trabajo que entregar Imagínense Que tú te esperas De vacaciones Tomando Disfrutando Y tú te vas a poner A estudiar Bueno Mi vida Así que Gracias por verme No olviden suscribirse Los quiero muchísimo Y nos vemos En el próximo video O vlog Bye